Hola, soy Eric Franco, soy de la carrera de artes visuales y mi proyecto se llama Agatha Roth. Surge desde la exploración y los hallazgos de los textos que he mantenido siempre presente, como es la lectura de las piedras y piedras de Roger Callois, que menciona sobre los diferentes estudios de estos minerales. De alguna manera u otra me ayuda también a conversar sobre los diferentes espacios, las diferentes reseñas que también he mantenido dentro de una represa, que se encuentra en mi localidad. Y siempre me pareció importante e interesante como esta represa participa como un filtro de diferentes especies, hay un cantedor en sí, diferentes arbustos exóticos, fauna, flora y personas también que acuden al sitio como una especie de balneario, pero siempre quedan residuos, siempre quedan estos residuos y es la cual yo me dedico a recolectar estas diferentes piedras, más o menos por ahí va mi trabajo. Surge desde esta idea de antitropocena, que no tan solo estamos visibilizando al ser humano como principal o centro de todo, sino también a los animales, a estos bichos, que son figuras microscópicas también, al estudio también de los microbios de esta represa. Bueno, el proceso como tal no solamente se puede hablar desde el momento de que se construyó la tesis, el contexto, ya viene desde un proceso mucho anterior, obviamente desde las clases y obviamente desde las manifestaciones que se pudo ver observado fuera de, fuera del mismo espacio aula, fuera del espacio como tal, puede ser el mismo taller o la misma casa, que sea como sea, siempre la influencia siempre se contaminaba, visitando a compañeros, amigos, colegas y que en estas conversaciones, en estos diálogos, se fue construyendo ya la idea como un proyecto final. Siempre en las primeras instancias, tanto en las prácticas dentro de la carrera como tal, me interesé mucho en trabajar las diferentes disciplinas, nunca me casé con lo que es solamente la pintura, a pesar que escogí dentro de esta malla curricular, esta linealidad. Entonces, me pareció imprescindible trabajar los diferentes medios, como también la fotografía, la escultura, esta parte audiovisual, que es una cosa también que estoy explorando todavía, o sea, no la tengo de todo culminado, pero es interesante también los diferentes hallazgos dentro de las experimentaciones. El tutor de la tesis fue Albert Santos, o sea, un profe muy conocido acá también, da clases en la Universidad de las Artes, pero no tan solo él, también no hay que dejar atrás a algunos docentes, como pueden ser Lupe Álvarez, Jorge Carr, y bueno, y otros, como también dentro de las experimentaciones de la pintura como tal, que eso también me pareció muy importante, o sea, está William Hernández, y otros profes que, sin duda, me fueron puliendo en cada uno de mis procesos. Bueno, no tengo un tiempo preciso, porque como lo mencioné, esto viene también de otros hallazgos mucho atrás, o sea, no es tan solo desde ahora, de cuando me senté a escribir la tesis, ni cuando decidí pintar, o sea, vienen ya también desde procesos dentro de casa, o sea, ahí mencioné dentro del contenido de la tesis, que muchos vienen también de las impartaciones de mi papá, y también de las conversaciones que a veces tengo contigo, que es el doctor, entonces él también practica mucho dentro de la biología, entonces, ya no estamos hablando de un tiempo impreciso, o sea, no hay un inicio, en fin, estamos de una continuidad desde antes. Ahí se puede mencionar un poco más a los teóricos, como ya cabe recalcar a biólogo alemán, que fue un encuentro, un hallazgo muy importante dentro de mi trabajo, o sea, no hay que dejar de lado tanto él como a Merleau-Ponty dentro de la tecnología de la percepción, que es algo muy claro y es algo que ayuda a participar sobre las percepciones múltiples que se pueden obtener dentro de las especies, y no tan solo estamos hablando de uno solo, o sea, del ser humano, sino también de otros más. Digamos que en cierto sentido fue gratificante porque, como quiera, logré el objetivo de hacer la exposición, porque estaba en ese riesgo de no realizarlo, y entonces, con una y otra logística que se pudo madurar también dentro de las ideas, y hablando también con el tutor sobre las fechas y sobre las personas quienes podían visitar el lugar, porque eso también fue importante, gestionar el espacio. Creo que se llevó a cabo cada uno del objetivo que se tenía planeado al principio. Hay un texto que siempre me ha gustado mucho leerlo y siempre lo visito, que es el de Luis Canixer, que lo escribió en 2012, que es el fraude del arte, o sea, no es para decepcionarse, sin embargo, es como para vernos reflejados sobre la pronta idea de que estudiar arte es demasiado fácil. Entonces, es un reto muy importante que muchos la tomamos, hay que mantenerse dentro de pie de lo que uno quiere realizar, y tratar de buscar diferentes tipos de gestiones para que tu trabajo se mantenga, ¿no?, en pie, que eso también es algo duro. Entonces, nada, yo creo que tomar la decisión de estudiar arte no está mal, y eso me lo pregunta también ahora, ¿por qué estudias arte?, ¿por qué estudiaste?, ¿por qué lo hiciste?, ¿no? La manera de pensamiento, esto ayuda también a empezar con las diferentes manifestaciones que cada uno contiene. Y ahora, pues a logo está bien, como mencionó parte de los libros 외� 환葉 y las aliadas jóvenes para las herμοítricias de edición que cada uno guarda a las helios numerosas y pero sí es algo fácil en su deliento en suinations. unos pequeños記horse ¡no! Las letras. Las que me lleven que ves abajo de los libros para que un gran gusto se las goûtaremos, ves ahí unas que tenemos aquí,